El dios berraco de la cumbia, el dios berraco de la cumbia, el auténtico embajador de la cumbia en México y sus ritmos radicales. El auténtico embajador de la cumbia en México y sus ritmos tropicales. Sonido Nancy Plus. Sonido Nancy Plus. Sonido Nancy Plus. Colombia y sus joyas tropicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Por jefrausto, el oso, cartera! ¡En cabina, por jefrausto, el oso, cartera!